Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días de nuestra existencia. La belleza, la belleza pasa con el tiempo, pero eso sí, amigas, amigos, ese tiempo se pasa mucho mejor. Amigas, amigos, disfruten totalmente el momento, el tiempo solamente es eso, tiempo. No hay nada más hermoso, no hay nada más saludable y satisfactorio que disfrutar del momento que vivimos. Si vamos por la calle y el sol está demasiado fuerte, hay que disfrutar ese momento porque el calor que provoca ese sol se verá mitigado por la primer sombra que encontremos. Eso es, amigas, amigos, saber vivir totalmente el momento. Cuando nos enamoramos, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos a plenitud aquel amor, apreciamos a nuestra pareja, la queremos mucho. Eso es saber vivir el momento. Si desaprovechamos el momento, será causa de infelicidad, de frustración inclusive. Por ello, amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que vivir el momento, sea cual sea la circunstancia. Sean felices.